Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 4 de junio salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Manaure. 348 es la cifra de contagiados con COVID-19 en el departamento del Cesar. En Valledupar hay 248 casos positivos. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, afirmó este miércoles que no todos los colegios van a reiniciar clases presenciales el 1 de agosto y explicó que el propósito del Gobierno Nacional es aplicar el modelo de alternancia y gradualidad con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para proteger la salud y la vida de estudiantes y docentes frente al COVID-19. Lo que estamos diciendo es que a partir del 1 de agosto contaremos con los protocolos y obviamente, ministro, evaluaremos cada región y miraremos con las autoridades regionales, ciudades capitales, zona rural, ruralidad dispersa e iremos generando los protocolos para que acompañen maestros, estudiantes y obviamente directivos docentes. De acuerdo al secretario de Hacienda Municipal, Carlos Araujo, se encontró un déficit fiscal de la vigencia 2019. El hallazgo se da en el momento en que la entidad ejecuta un programa de saneamiento financiero. Eso tiene repercusiones porque podemos perder los apoyos financieros de la nación y eventualmente se puede generar el incumplimiento del acuerdo de reestructuración de pasivos. La Iglesia Católica y el Gobierno Nacional acordaron los protocolos para la reapertura gradual de los templos que podría darse la próxima semana. Esta decisión se dio luego del llamado que le hizo el obispo de Valledupar, Oscar José Vélez Isaza, al jefe de Estado, tras cuestionarlo por mantener los templos cerrados. Una persona resultó herida con arma blanca en medio de una riña que se registró en plena vía pública en la avenida Simón Bolívar en Valledupar. Las autoridades hicieron presencia en la zona para controlar el acto de intolerancia. Habitantes de la Ciudadela 450 años de Valledupar realizan una brigada de desinfección en las viviendas y vehículos que ingresan a este sector para así evitar la propagación del coronavirus. Hoy lo vamos a hacer puerta a puerta, casa a casa, con este vehículo. Todas estas personas que están aquí, a ninguno se les está pagando nada. Ellos lo están haciendo a título muy personal. ¡Gracias!